Amor, párate que ya casi vienen hermanas con su familia, vamos a organizar la casa. Ajá, ¿y quiénes vienen? Me imagino que nada más viene tu hermana, y si acaso el esposo. No, amor, viene mi hermana, el esposo, viene el yerno de ella, vienen todos, ponte las pilas, yo tengo todo cuadrado ya, ayúdame. Ajá, Ana, ¿y dónde va a dormir todo ese poque gente? Aquí no hay cama para ese poque personas. Yo te dije que ya tengo todo arreglado, tú simplemente ayúdame a organizar la casa y ya. Bueno, si tú lo dices. Buenas, hermana. Buenas, cuñada. Adelante. ¿Cómo están las cosas por acá? Buenas. Buenas, familia, adelante. ¿Cómo estás, hermano? Hermanita, tanto tiempo. Hola. Ajá, cuñado. Ahí, ¿qué más? A mí, mi hija. Ajá, hermana, ¿y en qué cuarto es que nos vamos a quedar? Para ir poniendo las cosas. Sigue aquí, papá. Sí, hermana, vamos para el cuarto de mis hijos. Yo conseguí unas colchonetas, las vamos a tirar aquí en la sala, por eso no te preocupes. Ana, en colchonetas. Yo no puedo poner a mis hijos a dormir en el suelo. Primera vez que te venimos a visitar y nos vas a salir con esa. Además, ahí está el novio de mi hija. Qué pena con él. Va a decir que nosotros somos una mala gente. Hermana, pero yo conseguí suficientes colchonetas para todos, Natalia. ¿Qué quieres tú que yo haga? Dime. Ay, Ana. O sea, a ti no se te prende el bombillo con nada. En tu cama puedo dormir con Tomás. Aquí puede dormir mi hija con el novio y en el otro cuarto el resto de los pelados. Natalia, ¿cómo se te ocurre? ¿Y mis hijos dónde van a dormir? ¿Y yo dónde voy a dormir con Luis? Ay, Ana. Tú puedes dormir en el mueble con tu marido. A los pelados los puedes mandar cuando un vecino o los pones a dormir en el suelo y te hubieras a ver, pero nosotros no, Ana. Eso es descortesía. Ah, bueno, hermana. Si tú quieres eso, eso va a ser. Para que ustedes estén tranquilos. Es como debe ser. Amor, por favor, ven acá. Amor, ¿por qué no vas donde el vecino para ver si tienes alguna cama que esté desocupada para que los niños duerman allá? Que vaya donde el vecino. ¿Y tú qué pretendes? ¿Poner a mis hijos a dormir en la calle? Sí, mi amor. Es que no hay tanto espacio. Y nosotros dormimos en el mueble ese grande. Ana, ¿cómo se te ocurre? Eso era lo que me dijiste que tenías preparado. Ah, ¿cómo vas a poner a dormir unas personas en nuestra cama de matrimonio? Esto es sagrado. Y mandar a nuestros hijos para la calle. Si ellos facilito, pueden dormir en una colchoneta aquí en la casa. Yo pensé que ese era lo que tenías organizado y me vas a salir con esto. Sí, mi amor. Así pensé yo. De que durmieran en las colchonetas que iba a prestar. Pero mi hermana dice que no. Que ella quiere dormir en mi cama y que sus hijos van a dormir en los cuartos de nuestros hijos. ¿Cómo hago? Es primera vez que nos vienen a visitar. No podemos ponerlos a dormir en el piso, Luis. Ah, a tu hermana no. Pero a mis hijos sí. Si ella es tan fregada, que alquile un hotel. Y que se deje tanta exigencia porque se le están abriendo las puertas. No, pero es que si yo hago eso, estoy siendo descortez con mi hermana. O sea, no, Luis. Yo no soy capaz de decirle a ella que se vaya para un hotel. No, mi amor. No pienses así. Por el contrario. Tu hermana es la que está abusando de tu nobleza. ¿Cómo te va a exigir a ti ella que ponga a nuestros hijos a dormir en la calle y a nosotros en el suelo? No, mi amor. Tienes toda la razón, mi amor. Mis hijos no tienen por qué ir a dormir a la calle. Además, yo le estoy brindando un techo a ella con colchonetas y todo. Voy a hablar con ella. Si no acepta así, entonces que se vayan para un hotel porque yo no puedo hacer nada. Bueno, mi amor, aquí nos ahorramos sin la plata. Sí, no amo. No, nada. Y comida. Hay que poner plata para comida. Anda, convencí a mi hermana que durmiéramos todos en cuartos. No, es por comida, no. El marido trabaja muy bien y nos puede dar. Ah, bueno. A pasear en la ciudad se dijo. A las murallas. Hermana, quiero hablar contigo. Me haces el favor. No, hermana, dímelo aquí si estamos en confianza, en familia. Ven. Bueno, hermana, otra vez lo quería decir aquí delante de tus hijos, pero bueno, te va a tocar dormir en el piso, en las colchonetas, como te había comentado. Porque mi esposo dice que los niños no se van para la calle. ¿Cómo así, Ana? Si eso no era lo que tú y yo habíamos hablado. Me dijiste que mi familia iba a estar cómoda aquí. Ahora como que no, que en el suelo. ¿Qué es eso? Habíamos quedado en que mi familia se iba a quedar aquí en el cuarto y tus hijos iban a dormir en otro lado. Ahora como que me cambiaste los planes. No, Ana. Si no son las cosas. Usted tiene que ser seria, mi hermana. Tiene que ser seria. Sí, hermana, yo sé. Pero es que mi esposo tiene la razón. O sea, no es justo que mis hijos duerman en la calle. Y si ustedes quieren tanta comodidad, váyanse a un hotel. Entonces, dime qué decides. ¿Te vas o te quedas? No, Ana, no es justo. Espera un momento, mi amor. Espera un momento. Ana, por favor, discúlpanos por el inconveniente. Y muchas gracias por tu atención. Nos vamos a quedar hoy. Ay, Tomás, muchas gracias. Qué bueno que lo entiendan. Y están en su casa. Tomás, ¿por qué te tenías que meter? Esa era una cosa entre mi hermana y yo. Natalia, es lo justo. ¿Cómo ella va a poner a sus hijos a dormir en la calle y nosotros cómodos? Además, vamos a dormir en colchonetas. Dejemos de ser tan conchudos, por favor. Así es, mami. Mi papá tiene la razón. Bueno, sí, será. En realidad, yo no puedo mandar a mis sobrinos a la calle por estar cómodos nosotros. Siéntate ya para que te refresquen. Sí, hace calor.